Iván, migrante de 27 años de edad, trató de quitarse la vida colgándose del cerco divisorio que divide Mexicali de Caléxico, California. Pretendía que su cuerpo colgara del lado estadounidense, pero fue observado por un agente de la Patrulla Fronteriza, que lo auxilió levantándolo para evitar que se asfixiara. Iván quedó inconsciente, pero le fueron proporcionados primeros auxilios, comentó Eduardo Jacobo, quien labora en esta corporación. Mire, todos los agentes de la Patrulla Fronteriza estamos entrenados en primeros auxilios. Es nuestra prioridad el buenestar de una persona en peligro. Cada que enfrentamos algo así, es nuestra prioridad de mantenerlos seguros y a salvo. Iván fue trasladado de urgencia al Centro Médico Regional en el centro California, donde fue atendido de sus lesiones, pero ya fue dado de alta y deportado a Mexicali. Esta es parte de la cuerda que utilizó Iván para tratar de suicidarse colgándose del cerco divisorio, pero afortunadamente se le pudo salvar la vida. Se me ha hecho algo muy difícil, no sabemos qué cosas le pasan por la cabeza a personas para hacer eso, pero es algo que de verdad solamente él sabe por qué lo hizo, pero qué bueno que tiene otra oportunidad en la vida para seguir viviendo. Unidades de la Patrulla Fronteriza se mantienen cerca del lugar de los hechos. Pretenden evitar que ocurran más incidentes de este tipo, que es el primero que se registra en esta frontera. Noticieros Televisa, Alberto Portela y Alicia López Yañez.